Hola amigos, desde Tribu Bonsai, hoy os quería enseñar cómo está mi Olmo Chino. Muchos de vosotros tenéis un Olmo Chino, porque son de los árboles que más se encuentran en los centros comerciales y la gente accede muy fácilmente a bonsais pequeñitos de estos que se venden en centros comerciales tipo Ikea, El Corte Inglés, Leroy Merlin, etc. Entonces, la mayoría de vuestras dudas surgen sobre estos árboles, que no son los más utilizados en bonsai. Quiero deciros que este tipo de árbol comercial, la mayoría de las veces son tropicales, semitropicales, como este, por ejemplo, el Olmo Chino, es semitropical. Tiene unas características muy buenas, por ejemplo, este Olmo Chino aguanta muy bien en nuestro país, en España, aguanta muy bien en otras latitudes, pues no sé, Sudamérica y tal, pues también tendríais bastantes posibilidades de sacarlo adelante sin problema. Pero hay que tener cuidado con ellos a la hora de, cuando llegue el invierno, protegerlo un poco de las heladas. Aguantan unas heladas de 3 bajo 0 perfectamente. Lo que pasa es que lo que hacen es tirar la hoja o quedarse sin hojas. Este año, por ejemplo, aquí en Salamanca, no hemos tenido mucho frío. Ha habido algunas heladas, por supuesto, pero no como otros años. Y entonces, este Olmo lo que ha hecho ha sido dejar la hoja muy mal. No la ha tirado casi. Y entonces parecía que estaba enfermo. Había mucha gente en internet que estaba preguntando qué le pasa a mi Olmo, que está mal, no sé qué. No, el Olmo chino lo que hace es poner la hoja muy fea. A veces, si hace mucho frío, la tira completamente, se queda pelado. A mí me ha pasado muchas veces que se ha quedado sin hojas completamente y luego ha vuelto a brotar. Ahora mismo podéis ver, ahora os lo enseño más de cerca, podéis ver hojas antiguas del año pasado que están, parecen que están enfermas, pero que va, están muy bien. Las ha dejado ahí, ahora las tirará y está sacando un montón de brotes nuevos para que os deis cuenta de que no estaba enfermo, que está simplemente pasando la época de heladas, que a él no le vienen bien, pero que las aguanta perfectamente. El Olmo chino aguanta muy bien. Es otra cosa diferente a otras especies que tenéis, como la carmona, la cerisa y otras que hay en centros comerciales, que son muy delicadas para nuestro país. Si las tenéis, ya os diré cómo podéis cuidarlas, pero es complicado, es complicado porque son especies tropicales y a no ser de que viváis en zonas de España como el sur de España, de la zona costera, en algunas zonas del Levante y tal, en el resto de España se dan mal. En el norte también se podía andar bien porque hay mucha humedad, hay mucha humedad ambiente y eso les viene bien, pero hay que protegerlas mucho del frío. Por lo tanto, mucha gente lo que hace es meterlas en casa, que es otro error común que se comete a la hora de tener un bonsai y no saber muy bien cómo cuidarlos. Entonces, bueno, ya iremos paso a paso con cada especie, os lo iré diciendo, para que podáis llevarlas lo mejor posible, porque son especies, ya os digo, que se comercializan mucho, pero que son muy malas a la hora de cuidarlas. Entonces, solamente este, el Olmo chino, el Olmus parviflora se llama, o quizás el Ficus también, Ficus retusa, otros que hay a la venta mucho en centros comerciales, es otra especie que aguanta bien en España y con muy poco podéis tener unos bonsais muy bonitos. Pero esto, ya os digo, vamos a irnos adentrando poco a poco en estas especies comerciales para que veáis que no son difíciles, pero que, bueno, quitando alguna, como ya os he dicho, serisa, carmona, la sageretia, que son bastante complicadas. Se llevan mal, se llevan mal con nuestro país, con nuestro clima. Entonces, bueno, os voy a enseñar más de cerca cómo ha estado echando brotes como un loco y eso que no le he echado abono todavía, no lo he abonado, todavía no me gusta abonar tan rápido a los bonsais porque me gusta verlos crecer ahora con la primadera, que echen brotes, que no se alarguen a lo bestia. Si le echáis mucho abono ahora, lo que hacéis es que estallen, que empiecen a crecer a lo bestia todos los bonsais, todas las ramas, y alarguen mucho las ramas, cosa que a los que nos gusta el bonsai, pues nos gusta que sean más compactas, que tengan los entrenudos más cortos. Bueno, ya os iré diciendo en otro vídeo las características de un buen bonsai. Pero lo vais a ver, ahora está brotando despacio. A pesar de eso, tiene ya ramas que están lanzando a lo loco, porque el olmo chino es muy fuerte también, os lo digo. En cuanto lo abonéis, ya veréis como se os dispara. Y vais a tener que estar pinzando, cortando continuamente, pues hasta tres veces o cuatro veces al año. Perfectamente, sigue brotando, incluso en septiembre, octubre, sigue brotando a lo bestia. Así que voy a coger la cámara y os lo muestro de cerca. Espera un momentito. Mirad. Vamos a ver. Mirad. ¿Veis cómo están los brotes? Están nuevos todos. ¿Los veis? Que están lanzando brotes, se están empezando a abrir. Y veis por aquí, por ejemplo, veis aquí en el interior, hay alguna hoja que todavía queda, que no le ha tirado el viento, de estos días que ha estado lloviendo muchísimo, aquí en Salamanca. Esas hojas, como esta, por ejemplo, estas hojas, que son las que tenía el año pasado, ¿no? ¿Veis? Que han amarilleado, que estaban con aspecto muy feo, parece que el árbol podía estar enfermo. Pues no, no lo estaba. Simplemente es una forma que tienen los olmos de, bueno, no han llegado a otoñar, porque no ha hecho mucho frío. Y ha decidido, pues, poner las hojas un poco feas. Pero mirad cómo están los brotes de bonitos, ¿eh? Pues nada más. Quería enseñaros eso. Que no os preocupéis, porque al final, tarde o temprano, brotan. Son muy buenos. Podéis también trasplantarlos ahora. También, porque la época de trasplante del olmo chino se alarga. Podéis, desde febrero, abril, incluso hasta mayo ahora, podéis trasplantarlo. Podéis abonarlo ya, perfectamente, hasta octubre. Sin ningún problema. Y alambrarlo, pues, bueno, quizás las ramas principales se pueden alambrar. Yo soy más de cortar. Cortar, estar cortando continuamente. Porque como está brotando continuamente, el olmo chino es diferente a otros olmos, que son más lentos. Nuestros olmos son un poquito más lentos. Quitando, por ejemplo, yo os enseñaré un olmo que tengo por ahí de Siberia. Ulmos pumila. Que es también otra bestia. Brota muchísimo. Pero este, perfectamente, lo podéis ir alambrando, si queréis, también un poquito. Lo que pasa es que es tan enmarañado. Los árboles estos brotan tanto por todas partes que es complicado el alambrado. El alambrado de ramas principales, pues, quizá. Pero de otras, pues, mira, esto está súper lleno de brotes. Bueno, es lo que os quería enseñar. ¿Vale? Que no os preocupéis con vuestras hojas, así, con mal aspecto. Porque luego, fijaos, cómo brota, ¿eh? Nada más. Pues eso es lo que os quería enseñar. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.